Y es momento para la pedagogía electoral en Noticias Caracol. Si son las cuatro de la tarde y aún estoy en la fila, ¿puedo votar? No, a las cuatro en punto se cierran las mesas de votación. Si aún hay ciudadanos haciendo fila, no podrán votar después de esa hora. Solo pueden hacerlo aquellos ciudadanos que a las cuatro ya le entregaron su cédula al jurado de votación.